Olivaín Durán Quintero, alias Pablito, y Carlos Arley Gutiérrez, alias El Flaco, presuntos miembros de Los Pelusos fueron capturados en la vereda del 25 del Corregimiento Banco de Arena, hasta donde llegaron soldados de la 30ª Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, para detener a los dos hombres señalados de cobrar extorsiones a comerciantes, contrabandistas y empresas de transporte que cubren rutas para el Catatumbo. Según las autoridades, Pablito Oriundo de El Tarra y El Flaco, de Pamplona, delinquían para el Frente Libardo Moratoro, aprovechando su trayectoria delictiva para intimidar a las víctimas de las extorsiones. En medio del procedimiento, los uniformados se incautaron de dos pistolas calibre 9 mm, ocho proveedores, 139 cartuchos, una granada y seis celulares. Gracias. 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 Gracias.